¡Ay, qué bonito es llorar! A las dos de la mañana A las dos de la mañana ¡Ay, qué bonito es llorar! ¡Ay, mamá! Para venir a caer En los brazos de su dama En los brazos de su dama Hasta que viento llorar ¡Ay, mamá! Me agarro a la bruta, me llevo al cerrito Me da mi maceta llena de pulguitos ¡Ay, dígame, dígame, dígame usted! ¡Cuántas criaturitas se ha chupado usted! Ninguna, 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 no sé ¡Cuántas criaturitas se ha chupado usted! 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 Me dijo que me iba a meter, en la barriga una iguana, en la barriga una iguana, que luego me iba a morder, ay mamá. Me agarra la bruna, me lleva a su casa, me muera de vaceta y me da calabaza. Ay, dígame, dígame, dígame usted, cuántas criatolitas ya chupo a donde. Ninguna, 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 no sé, a qué pretensión es de chuparme usted.